Goku y Vegeta mantenían una intensa batalla a muerte, mientras que Bills no sabía cómo proceder. Whis, vamos a ver a Freezer, diría Bills seriamente. Está seguro, preguntaría Whis. ¿Qué hará con el señor Goku y el señor Vegeta? Que se maten entre ellos, diría Bills. Whis y Bills emprenderían viaje a la ubicación de Freezer, mientras que Champa y Vados seguían allí. Señor Champa, espero sus órdenes, diría Vados. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Champa. ¿No piensa ir a ayudar? Preguntaría Vados. Claro que no, son asuntos del Universo 7, vamos a casa, diría Champa. ¿Cómo usted ordene? Diría Vados. Momentos después Freezer estaba a punto de abordar su nave, pero Bills se haría presente. Freezer, ¿a dónde ibas? Preguntaría Bills. Señor Bills, qué grata sorpresa. Diría Freezer con una especial sonrisa. ¿Acaso puedo ayudarlo con algo? Sabes que un dios de la destrucción destruye aquello que implique el desequilibrio del Universo. Diría Vills seriamente mientras se acercaba hacia Freezer. Y usted hace un muy buen trabajo, diría Freezer con un tono especial que parecía que se estaba burlando de Bills. No te quieras pasar de listo conmigo, diría Bills. Sé que escapaste del infierno, burlaste la muerte y ahora estás vendiendo el método para sacar a las personas del infierno. Eso no lo puedo permitir. Imaginé que algo como esto iba a pasar, diría Freezer al tomar una expresión sombría. Freezer usaría su última forma. No se veía intimidado por Bills. Veo que te crees muy fuerte, diría Bills. Pero los dioses de la destrucción no necesitamos pelear para destruir. Entiendo, diría Freezer seriamente. Bills señalaría a Freezer mientras su cuerpo se rodeaba de energía Hakai. Hakai, diría Bills. El cuerpo de Freezer se cubría de energía de destrucción, pero Freezer con expandir su energía desaparecería el Hakai por completo. No puede ser, diría Bills aterrado. De verdad creías que estaría dispuesto a pelear contra ti sin considerar el Hakai. Me subestimas, diría Freezer. Entonces, tendré que hacerlo a la antigua, diría Bills. Bills explotaría su ki al máximo. El planeta entero comenzaría a temblar. Ah, a eso le llamas elevar tu ki. Se burlaría Freezer. A esto le llamo elevar el ki. Freezer explotaría su ki más allá de sus niveles al lograr usar su forma golden. Bills no podía creerlo. El nuevo y mejorado Freezer era increíblemente poderoso. No puede ser cierto, diría Bills. Pero lo es, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con una poderosa patada en el pecho que lo lastimaría de gravedad. Bills saldría despedido varios metros y rodaría por el suelo. Y al tocarse el pecho sentiría dolor. Maldito desgraciado, diría Bills. Señor Bills, le deseo mucha suerte, diría Whis. Cierra la boca, diría Bills molesto. Bills se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo atacaría con todo, pero sus golpes no llegarían a conectar. Freezer demostraba una velocidad totalmente superior a la de Bills. No puedo creer que este gusano sea superior a mí, diría Bills furioso. Freezer golpearía una y otra vez a Bills sin darle oportunidad alguna de defenderse. El dios de la destrucción, aunque lo intentara, no podría esquivar ninguno de sus ataques. En un momento, Bills caería de rodillas y allí es cuando Freezer lo sujeta del cuello utilizando su cola. Lo levantaría del suelo mientras le aprieta con fuerza. Todos estos años, estando bajo tus pies, y jamás me mostraste algo de respeto, diría Freezer. Si tan solo te hubieras comportado bien conmigo, jamás habríamos llegado a esto. Freezer golpearía el estómago de Bills una y otra vez. Bills no podía defenderse. Estaba en pésimas condiciones. Sucio gato, es hora de matarte, diría Freezer. Toma, diría Bills al presentar su mano en el pecho de Freezer. Bills depositaría una gran cantidad de energía a Hakai y Freezer habría reaccionado tarde. Freezer estaba rodeado de Hakai. Luchaba por no ser destruido. No puede ser, gritaría Freezer mientras resistía al Hakai. Bills caería de rodillas. Apenas podía moverse, pero aún así se sentía victorioso. Eso te pasa, por confiarte. Sonreía Bills a pesar de su estado. Freezer seguía luchando por resistir el Hakai y poco a poco lo iba logrando. Maldito, Bills, diría Freezer agotado. No lo puedo creer, diría Bills. Vaya, eso estuvo tan cerca, diría Wiss. Freezer lograría comprimir toda la energía de Hakai en una sola bola densa. Eso casi me cuesta la existencia, diría Freezer. Freezer arrojaría la bola de Hakai al cielo donde allí estallaría. Tú te lo buscaste, diría Freezer. Freezer con su mano apuñalaría el pecho de Bills, atravesándolo de lado a lado. Bills tosería sangre mientras se sentía cada vez más débil. No creas que esto quedará así, diría Bills y luego Freezer sacaría su mano del pecho. Ah, mejor muérete de una vez por todas, diría Freezer. Bills dejaría vencer su rostro, finalmente había muerto. Bueno, creo que me quedé desempleado, diría Wiss. Mientras tanto Champa y Vados lo veían todo desde el universo 6. Su hermano ha muerto después de todo, diría Vados. No es mi problema, diría Champa y se alejaría de Vados. Señor Champa, llamaría Vados sin entender al dios de la destrucción. No me molestes, quiero estar solo, diría Champa. En el planeta de Bills, Wiss acababa de regresar, encontraría a Goku y Vegeta en estado base y en muy mal estado. Ninguno de los dos se decidía por ganar, puesto que estaban en las mismas condiciones. Insecto, te mataré, diría Vegeta furioso. Veremos si te toca a ti ir al infierno ahora, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos conectarían un golpe de puño en el rostro del otro y caerían al suelo. Ambos quedarían tendidos sin poder levantarse. No puedo creer que aún no hayan resuelto sus diferencias, diría Wiss. Deja que lo mate y todo estará resuelto, diría Vegeta. Wiss curaría a ambos Saiyajins, ambos se pondrían en pie. Wiss, estamos en medio de una pelea, diría Goku. Creo que hay cosas más importantes que atender, diría Wiss. Wiss golpearía con su báculo el suelo, el cuerpo de Bills se teletransportaría allí. Señor Bills, diría Goku asombrado. No se preocupe, ya se murió, diría Wiss. ¿Y lo dices así como si nada? Preguntaría Goku. Creo que se le olvida que soy un ángel, diría Wiss. ¿Cómo fue que pasó? Preguntaría Vegeta. Resulta que el cuerpo que Freezer creó para revivir es mucho más fuerte que el anterior. Una mejora, por así decirlo, diría Wiss. Con su nuevo poder logró superar al señor Bills. Eso es imposible, diría Goku asombrado. Te lo dije, todo esto es tu culpa. Tu imprudencia incluso causó la muerte de Bills, diría Vegeta. Cielos, parece que algo de culpa tengo, diría Goku. Algo de culpa, tienes toda la culpa, diría Vegeta. Vegeta, no seas así. Recuerda que tú me mataste y algo hiciste para que me mandaran al infierno, diría Goku. Ya te dije, te maté por todos los problemas que estaba causando Freezer y todas las imprudencias que seguías cometiendo, diría Vegeta. De pronto Wiss con su báculo conectaría un golpe preciso en cada uno de ellos. Goku y Vegeta quedarían en el suelo inmóviles. ¿Qué cosa de ustedes? En lugar de ponerse de acuerdo para derrotar al señor Freezer, solo se la pasan discutiendo, diría Wiss. Él empezó, diría Vegeta. Claro que no, tú me mataste, diría Goku. Wiss volvería a golpear a cada uno de ellos dejándolos aún más adoloridos. Pónganse serios, diría Wiss. Si el señor Freezer fue capaz de eliminar al señor Bills con sus propias manos, imaginen su poder. Vegeta, tenemos que fusionarnos, diría Goku. Ni loco, me fusionaría con alguien como tú que ha pisado el infierno, diría Vegeta. Vegeta, diría Goku fastidiado. Esto será más difícil de lo que pensaba, diría Wiss al suspirar. Mientras tanto, vemos a Bills siendo recibido por Enma Dayo-Saman. Con que tú eres ese famoso dios de la destrucción, diría Enma Dayo-Saman. Así es, te recuerdo que la destrucción elimina hasta las almas, así que a pesar de que seas el dios y guardián del más allá, si cometes un error en tu decisión de adónde enviarme, podré destruirte, diría Wiss. ¿Sabes que si yo desaparezco, el infierno y el cielo se fusionarían con el plano de los vivos, provocando que todos los seres sean inmortales? Diría Enma Dayo-Saman. Bills no sabía qué responder. Eso es un pequeño detalle. Ahora, ¿a dónde me enviarás? Preguntaría a Bills. A ningún lado. Diría Enma Dayo-Saman. ¿A qué te refieres? Te quedarás a mi lado y desaparecerás cualquier alma que intente revivir con el plan de Freezer. Diría Enma Dayo-Saman. Esa es una buena idea, diría Bills. Además, imagino que alguien matará a ese tonto de Freezer. Cuando su alma pase por aquí, lo podrás desaparecer. Aunque solo seas un alma, tu Hakai es una técnica definitiva después de todo. Diría Enma Dayo-Saman. Te daría un cuerpo físico para que busques la manera de que te revivan, pero no puedo hacerlo con el cuerpo de los dioses. Entonces, comienzas a caerme bien, diría Bills. Por mi cuerpo no te preocupes. Si Freezer es derrotado, imagino que me revivirán. En el planeta de Bills, Goku y Vegeta practicarían los pasos de la fusión. Ya llevaban cuatro intentos que le salía mal. Vamos, si lo hicieron contra Broly, diría Whis. Dile a Vegeta, siempre tuerce el dedo, diría Goku. El problema es de Kakaroto, que se para mal, diría Vegeta. Ustedes dos no aprenden, ¿verdad? Diría Whis con un tono sombrío. Goku y Vegeta se aterrarían por la expresión de Whis, así que dejarían sus diferencias de lado por un momento. Muy bien, aquí vamos, diría Goku. Como sea, respondería Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían con la danza de la fusión. Finalmente lograrían ejecutarla a la perfección. Aparecería el guerrero Gogeta. Al fin lo logré, diría Gogeta. Muy bien, es hora de ir a derrotar a Freezer. Diría Whis. Tengo un problema, diría Gogeta. ¿Y ahora qué pasó? Preguntaría Whis algo fastidiado. Esto de ser mitad Kakaroto y mitad Vegeta me hace sentir un odio profundo hacia mí mismo, diría Gogeta. Voy a hacerte cuenta que no escuché nada de eso, diría Whis seriamente. Gogeta se aterraría y sin dudarlo usaría la teletransportación para encontrar a Freezer. No inventen, diría Freezer de mal humor. Se convirtieron en eso que usaron contra Broly. Miserable, todavía te atreves a llamarnos eso, diría Gogeta. Mi nombre es Gogeta, gritaría Gogeta al transformarse en Super Saiyan Blue. No crean que pueden intimidarme con eso, diría Freezer seriamente. Freezer usaría su forma golden expulsando su máximo poder. Esta vez no cometeré el error de esperar para usar mi poder verdadero, diría Freezer. ¡Demonios! No pensé que fuera tan fuerte. Con razón venció a Vils. Gogeta se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo atacaría con una serie de golpes de puño, pero ninguno de sus ataques lograría conectar. En un momento Freezer patearía a Gogeta lanzándolo lejos. ¡Demonios! Eso dolió, diría Gogeta. Veo que ni fusionados pueden contra mí, sonreía Freezer. Así que mejor será que se rindan. ¡No cantes victoria tan pronto! Diría Gogeta. Gogeta lanzaría una gran cantidad de bolas de ki hacia Freezer. Este las esquivaría por completo, aunque Freezer se daría cuenta de que todas las bolas de ki irían de regreso hacia él. ¿Con qué usando juegos sucios? Sonreía Freezer. Veamos quién de los dos sobrevive a este ataque, diría Freezer. Freezer iría tras Gogeta. Este trataría de huir, pero Freezer lo alcanzaría y se abrazaría a él con fuerza. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Freezer y Gogeta se encuentran luchando entre sí? ¿Podrá Gogeta derrotar al emperador del mal? Y también, ¿Vils podrá desaparecer a Freezer para frustrar sus planes en el infierno? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 5 de esta teoría de Goku se va al infierno, este video tiene que llegar a 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscribanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!